Hola amigos, soy Fernando del Pincho de Villa, en esta undécima edición de La Ruta del Pincho os voy a presentar lo que presentamos, nuestra creación, que vamos a hacer una albóndiga rellena de queso manchego con una salsa de mango y curry. Así que si queréis os enseño a mi casa y os presento nuestro pincho. Pues para hacer las albóndigas tenemos carne picada, un poquito de leche, sal, puré de patata, pimienta y harina para rebozar. El queso manchego para rellenar la albóndiguita y para nuestra salsa hemos cogido mangos, melopetones, orejones y ya está. Y esto es lo que vamos a hacer para nuestro pinchito. Pues vamos a ir con nuestra albóndiga ahí. Un huevito a la carne picada, para darle jugosidad a la carne. Un poquito de leche, un poquito de sal para salpimentar bien. Y ahora un truquito que muchos no sabéis, un poquito de puré de patata, de Maggi, que compramos en el super. Y mezclamos todo bien. Para hacer albóndigas. Tampoco puse una albóndiga muy pequeña porque si la vamos a agregar con queso, si no se nos quedaría en nada. Se nos saldría todo el queso. Vamos a coger un poquito y pues con... Muy fácil. Queso dentro y envolvemos. Y ya está. Y a bolear. Nada más. Eso tendréis que estar un ratito boleando, 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 para todos los que quieran comer albóndigas, claro. Bueno, para hacer la salsa, pues ya lo veis, los mangos troceaditos. Con un poquito de melocotón, de carne a melocotón, que es una carne muy parecida, pero tiene mucho menos sabor que el del mango. El mango absorbe casi todo el sabor. Unos orejones, también que le da el dulzón muy bueno, le va muy bien. Troceamos todo con un poquito de cebolla a una ollida, a una olla. Mochamos la cebollita, echamos el melocotón, el mango, los orejones, todos juntos. Para adentro y dejamos, chup, 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 cocinar. Nada más, no tiene otro secreto que cocinar. Sal, pimienta y chup, 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 no tiene mal. Y una vez que ya está cocinado, que vemos que el mango está blandito, que sabe todo bien, que le vamos a ver el sal, batimos. Batido todo bien, todo bien batido. Un poquito de curry y vamos probando, vamos probando hasta que coja el sabor que nosotros queremos. Y se nos queda pues una cosita así. Y se nos lo mandiga, pues hermosa, generosa. Y ahí lo alinamos. No tiene más. Una vez que ya tenemos con nuestra harina, bien de harina, que no se nos habla luego en la freidora, se nos habla el queso. Que es luego el secreto que tiene ahí, ese queso fundido dentro, que nos da la sorpresa. Y una vez que ya están con la harina, freidora o sartén. Bien frititas que se nos funda el queso. Un pincho, como todo buen pincho que se precie, va sobre una camarita de pan. Normalmente le solo pone algún elemento en el pan para que nos sujete lo que vamos a poner. En este caso vamos a volver a poner la salsa, que va a ser el yo conductor de toda la carne, ¿no? Vamos a poner un poquito de nuestra salsa de mango. Vamos a cogerla. En este caso vamos a hacer un pincho doble. Para nuestros amigos de la dirección digital le vamos a hacer una edición especial hoy. Y nuestra albandia. La volvemos a untar con nuestra salsa de mango. En este caso, pues una edición especial, le vamos a poner los frutos secos que juntábamos. Y ahí tendríamos nuestra albóndiga con salsa de mango y curry. La velvión. La velvión. Y ahí tendríamos nuestra albóndiga con salsa de mango.